Bien, sobre el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá y sobre el caso de Brecht, hizo duras y contundentes declaraciones sobre el acuerdo, dice, a ver, no, 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 no nos vayamos tan rápido necesitamos revisarlo, dice el coordinador del PT en el Senado y sobre el caso de Brecht, pues, dice que dejaron un cochinero y que se debe investigar hasta las últimas consecuencias Ahí te hablan, Chinochón Del equipo negociador mexicano, los textos completos que integran la negociación trilateral Nuestra postura es que la Cámara de Senadores, en uso de sus facultades y atribuciones vamos a estudiar, analizar, evaluar los contenidos de los textos de la negociación trilateral y en base a ello emiteremos un punto de vista porque ahorita lo que vemos son como muchas campanas al vuelo pero sin conocer a ciencia cierta los contenidos de la negociación incluso decirles que los documentos que integran la negociación trilateral fueron redactados en inglés y en ese idioma se le fueron entregados a la Cámara de Senadores que no es lo más correcto, no es lo conveniente y en ese tenor, una vez que evaluemos estos textos, estos documentos la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de México emitirá su decisión que considere conveniente en relación al 2 de octubre la bancada del Partido del Trabajo estamos de plácemes porque a iniciativa nuestra, a propuesta del Partido del Trabajo el día de mañana, 2 de octubre se va a develar en el salón de sesiones en el recinto de la Cámara de Senadores en letras doradas la leyenda Movimiento Estudiantil de 1968 estas son parteaguas porque nunca antes se había escrito una leyenda de esta magnitud, de esta trascendencia en el recinto de la Cámara de Senadores se va a hacer la develación en el transcurso de la sesión y el Partido del Trabajo con ello honra a la lucha del Movimiento Estudiantil Popular de 1968 que es el verdadero parteaguas para ir abriendo a la democracia a nuestra nación quedo de ustedes para sus preguntas y cuestionamientos si señor senador le pregunta Claudia Guerrero de Reforma yo quisiera aprovechar su presencia para preguntarle sobre una información que se va a conocer el día de hoy en el sentido de que Emilio Lozoya está pidiendo que Miguel Mechmajer declare en las pesquisas que se siguen en su contra por el caso Odebrecht con el argumento de que él sostiene que fue Mechmajer el que autorizó que Odebrecht se brincara la licitación para tener los contratos en México entonces quiero preguntarle su opinión del hecho de que ahora la investigación por lo menos desde el punto de vista de la defensa de Lozoya apunte a la Secretaría de Hacienda y a funcionarios que están trabajando en el gobierno actual Si el caso Odebrecht, Claudia, es un lodazal hasta ahora insuficientemente abordado es más, una tendencia clara a ocultar lo que hay atrás del caso Odebrecht a diferencia de otros países México ha sido el más opaco y me parece conveniente que se retome el caso Odebrecht y realmente se ventile todo el pantano que se encuentra a su interior y es conveniente que tanto Emilio Lozoya como Mechmajer den la cara así como otros funcionarios de la Secretaría de Hacienda este asunto apenas está comenzando y es buena noticia para México la transparencia completa en el caso Odebrecht Ahora, el hecho de que sea Lozoya alguien que en su momento fue cercano a Peña pidiendo que se involucre un funcionario de Hacienda que está en el gobierno de Peña ¿no habla también de que ya la pesquisa llegó un momento en el que evidencia las pugnas internas? Sí, ustedes saben que peliense las comadres y salen las verdades y efectivamente ya el equipo saliente empieza a tener intensas pugnas a su interior es normal porque es un proceso en el que ya está culminando la administración peña nietista y entonces van a empezar a brincar a saltar por todos lados los funcionarios que hoy integran el equipo de gobierno y reiteramos esto es conveniente porque se va a ventilar realmente lo que se le ha ocultado hasta hoy al pueblo de México Gracias Son las declaraciones del coordinador del Partido del Trabajo en el Senado de la República y Toño pues varios temas que deja ahí sobre la mesa primero debe de entregarse la copia del acuerdo en español o en inglés y que si algún senador o en el caso de algún documento en la Cámara de Diputados no habla inglés ¿qué tan importante es esto? porque en este momento es relevante dice nos entregaron la copia del acuerdo comercial trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá en inglés ¿deben los senadores hablar inglés? ¿o deben de entregarle en México a los senadores el acuerdo traducido al español? Yo creo que aquí en Estados Unidos por ejemplo entregarían ya la traducción ¿no? pero estamos hablando de senadores y siempre queremos a los mejores Vicente y si bien no están entregando el texto del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá no lo están entregando ni en mandarín ni en árabe ni en cirílico ruso yo no le veo ningún problema de que lo entreguen en inglés para eso está Google Translate si usted gusta si usted no habla inglés no, no, no ¿cómo que Google Translate? pero espérate estos cuates de todos modos con todo y que es una nueva legislatura ellos siguen ganando muy buen salario ellos pueden pagarle a un intérprete de hecho ahí en la muy cerca de Reforma ahí cerca de la vamos de la palma de Reforma hay varias oficinas de intérpretes que hacen traducciones oficiales con cintillo y todo puede perfectamente ir a que le traduzcan el texto pagar doscientos, trescientos, cuatrocientos pesos por la traducción y leerlo bien o sea me parece que esa esa queja está de más todo lo demás está bien con con este senador con el senador Alejandro pero la verdad es que a mí me parece ridículo quejarse de que el texto llegue en inglés vivimos juntos Estados Unidos los mexicanos viven juntos pero no es Estados Unidos Toño y el idioma que se habla en México es el español totalmente de acuerdo pero el texto el texto está redactado en inglés porque es el idioma que se entiende en los tres países así es o sea vamos con el que se pueden expresar en los tres países usted muy nacionalista me va a decir ah sí y por qué los gringos no hablan inglés español y por qué los canadienses no hablan español bueno los canadienses podrían quejarse de que no les dieron su vamos el acuerdo el texto del acuerdo en francés porque también hablan ellos francés o inglés entonces es ridículo creo que en este momento pues sí nuestro nuevo latín la forma con la que nos comunicamos con gente de todo el mundo es mediante el inglés y si usted es senador con la pena pero este o paga al intérprete para que le le traduzca le traduzca ese texto o aprende inglés así de sencillo esa es mi mi sincera opinión está buena esta Toño o paga para que le traduzcan o paga unas pinchas clases para que aprenda inglés también hay muy cerca de la cámara de senadores hay muchas agencias que enseño voy a dar los nombres para que no digan ay estos cuates están dándole un comercial extra tal o cual hay muchas agencias y escuelas de inglés por favor oye es que esa es otra cosa Vicente desde que eso es para todos desde que nacemos en la televisión en la radio estamos escuchando inglés los mexicanos o sea el inglés y el español no tienen nada que ver como idioma pero a los mexicanos en la realidad y usted mucha gente me va a empezar a criticar con esto pero es la realidad a los mexicanos se nos facilita porque lo escuchamos desde siempre o sea nos bombardean los medios de comunicación con el inglés aprendan inglés por favor lo necesitamos es una herramienta no es una imposición no es una moda aprendan inglés especialmente los políticos periodistas también aprendan inglés por favor oye una cosa nada más porque muchas personas dicen que el inglés es una prioridad que piensan como tú y Andrés Manuel López Obrador él no habla inglés no es que nunca lo ha dicho o sea lo mejor Andrés Manuel López Obrador si habla inglés no sé estoy especulando nunca he dicho él si habla o no inglés a lo mejor lo habla o lo entiende y no quiere este hablarlo me explico o sea esa es otra o sea yo dudo mucho o sea obviamente a Andrés Manuel López Obrador también le llegó el texto de este nuevo acuerdo tú viste a Andrés Manuel López Obrador quejarse de que de que no de que no le llegó en español pues sí no o sea no sé si él habla inglés o lo que habla pero él él nos está quejando de que además es posible que llegue en inglés el texto tampoco nos rasguemos las vestiduras Andrés Manuel no es el único presidente el único mandatario en el mundo que no habla inglés vamos nada más viendo las imágenes en una asamblea general de la ONU Toño Vladimir Putin se pone el traductor en la oreja Evo Morales se pone el traductor en la oreja así que no empiecen con esas cosas yo estoy de acuerdo contigo Toño nada más jugándole al abogado del diablo pero si bien es cierto creo que por formalidad por procedimiento deberían de traducirle a los senadores el equipo negociador oye para que no te confundas esto es lo que negociamos en tu idioma si creo que estamos ya en un punto en el que el idioma no debería de ser una barrera en efecto y hablando de eso ya no existe ni inglés sin barreras ese curso pues lo que sea pero deberían de aprender el mínimo de inglés o como dices tú tener su propio traductor y se dejan de pendejadas no te digo ni siquiera es que sea parte de lo que paguen los mexicanos ellos de su salario de lo que ya obtuvieron en lugar de irse a comer un día a un restaurante caro como acostumbran los senadores o diputados o políticos en general pues con ese dinerín va a una de estas agencias casas de intérpretes y piden llego con este texto señoras y señores me lo pueden por favor traducir ¿cuánto me cobran? no que 600 pesos aquí tiene sus 600 pesos lo que me iba a gastar en un corte de carne en un restaurante caro aquí lo tiene me voy a ir a comer unos tacos en lo que me lo traduce así de fácil así de sencillo así así no llegas a quejarte de decir ¿cómo es posible? que llegó el texto en inglés pues sí el acuerdo toda la renegociación se hizo en inglés tenía que estar en inglés lo siento este es el mundo que vivimos y fíjate pero en el mundo en el que vivimos el español es el segundo idioma más hablado en el mundo después del chino mandarín es correcto entonces sería absurdo decirle a Donald Trump aprende español sí claro a ver hay ciertas contradicciones incluso en el debate exactamente es lo que quería exactamente aclarar es el mandarín el primer lugar del idioma que más se habla el español el segundo el inglés el tercero pero vamos ya es nuestra costumbre que los textos y las negociaciones empresariales internacionales que usted quiera los acuerdos se hacen en inglés pues así es y para eso se rentan ustedes o sea es que te digo no le estamos pidiendo le estamos exigiendo que hable inglés y que entiende este tipo de textos a no sé a un oficinista ahorita ahí en la ciudad de México o a un campesino en Oaxaca o a un obrero en Chihuahua se lo estamos pidiendo a un senador se lo estamos pidiendo a un político usted tiene que saber inglés discúlpeme pero así es la vida y si no pague para que se lo traduzcan ya es como los pilotos así es cuando quieres ser piloto en la vida tienes que aprender inglés así más o menos ¿no? y el que no quiera aprender inglés pues que se dedique a otra cosa y se acabó el asunto aquí lo que buscamos con nuestra crítica es tener los mejores personajes en los puestos importantes y esto me lleva a preguntar Toño si dos ex futbolistas de la América si un ex árbitro profesional de fútbol de primera división son los personajes